Chilado Chilado Csináld a kedvedezt vadél Mert itt vagyunk mivel Mert itt vagyunk mivel Melít Mert itt vagyunk itt vagyunk ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ele! ¡Gio malo, 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 malo! ¡Ole, ole, ole! ¡Oh, talanata! ¿Me dice que te? ¿O comer más de aprender shamole? Tala, tu calma, que te fui ahí ¡Guro con los chorobos! ¡A ver, soltá, lo ne duvado! ¡Mendie seré de jocicá! Y ahora te muro que lo puse Jero ¡Suscríbete! 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 Bújjatok levevek de az recsete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!